Lo que ella piensa, no va con lo que hace Se le nota una inocencia, pero se roba la base Tira la piedra, pero esconde la mano Y yo que soy igual, ya sé dónde cayó Le prometí la noche entera como mínimo Dijo que estaba soltera y se me reveló Llega entera y se va pa'l tía Que la llene, que está vacía Que la apague, que está prendía Pero yo la quiero encendía Llega entera y se va pa'l tía Que la llene, que está vacía Le invité a jugar y ella me seguía Y no lo hizo mal, la desconocía A ti te gusta, encima en la mesa Yo termino lo que tú empiezas Tú reglas que me buscas cuando se estresa Porque le quito el dolor de cabeza Y vine a ver que lo que es, lo que tanto se rumora Que todo el que te come siempre se enamora Menos mal que aprendí que por mujeres no se llora Ya no estamos pa' morar, al menos por ahora Si es donde tocarte, yo logro movarte Hacerte un diluvio entre tus partes Mami, déjame saber que tú tienes pa' ofrecerme Lo que puedo dar, sé que pueda interesarte Si tú eres mala, yo te enseño a comportarte En la cama, a castigarte Mami, yo no me preocupo por eso La verdad, disfrutamo' el proceso Si no hay lío, lo dos sale muy leso Quiero ser tu amigo de esos que se dan besos Lo que ella piensa, no va con lo que hace Se le nota una inocencia Pero se roba la base Tira la piedra, pero esconde la mano Yo que soy igual, ya sé dónde cayó Le prometí la noche entera como mínimo Digo que estaba soltera y se me reveló Llega entera y se va pa'l tía Que la llene que está vacía Que la apague que está prendía Pero yo la quiero encendía Llega entera y se va pa'l tía Que la llene que está vacía La invité a jugar y ella me seguía No lo hizo mal, la desconocía Yeah, yeah, oh, oh Hacho Alejandro, mami Hacho Alejandro, bebé Big Soto, dímelo ancho Rater